Pensando en ciencia, tratamos de mirar al espacio. Pero nos dimos cuenta que la ciencia está a nuestro alrededor. ¿Has visto alguno de estos? Estamos bien seguros de que tu respuesta fue sí. Pero, ¿sabías que en este pequeño árbol hay más ciencia de la que te podrías imaginar? Soy Isaac Newton, descubridor de las famosas leyes de Newton. Pero, ¿sabías que todo esto comenzó solo observando un árbol? Hay muchísimas ramas de la ciencia en las ramas de un árbol, como las matemáticas, la física, química, biología y medicina. Vamos a plantar un árbol, vamos a llamarle Ramón. Hora de experimentar. ¿Cómo es que hay hojas que no se secan por la falta de luz del sol? Ahí es donde entran las matemáticas. La distribución de las ramas de Ramón, sus hojas y sus flores siguen una secuencia matemática para aprovechar al máximo la luz del sol, sin chocar o estorbarse. Esta secuencia sigue un número, el número áureo o phi, el cual es un número irracional como pi. Los árboles no tienen un corazón que pueda bombear el agua como lo hace el cuerpo humano con la sangre. Entonces, ¿cómo le hace Ramón para poder vencer la gravedad y llevar agua desde la raíz hasta la copa? Ahí es donde entra la física. Este fenómeno es conocido como capilaridad. Ramón tiene unos tubitos muy pequeños llamados vasos capilares. Su trabajo es llevar todos los nutrientes a través de todo el árbol, tal como las arterias y venas del cuerpo humano. A través de las raíces de Ramón, los nutrientes y agua necesaria suben por los vasos capilares. Pero lo que va a las hojas no es agua pura. Y aquí es donde entra la química. Nutrientes, más minerales, más agua, forman un compuesto bioquímico que se le llama sabia. ¿Lo habías oído antes? Pero, ¿cómo viaja todo eso a través de la hoja? Bueno, aquí es donde entra la teoría de cohesión. La teoría de cohesión dice que la sabia sube por el tallo de la hoja a través de una fuerza succionadora, la cohesión. Y esta fuerza es provocada por el sol. Pero lo de la sabia no es lo que hace solo la química dentro de nuestro amigo Ramón. También, ¿cómo le hace Ramón para recibir los nutrientes necesarios a través del sol y la capilaridad? ¿Y cómo es que respira Ramón si no tiene pulmones? El proceso en el que las plantas generan su propia comida es conocido como fotosíntesis. Y este es un proceso químico. La fotosíntesis transforma energía de la luz en energía química. Pero no solo se necesita luz, sino también CO2. Y su combinación con la luz y otros componentes hace que Ramón sea capaz de crear su propia comida. Ramón también necesita respirar, pero no tiene pulmones. Entonces, ¿cómo respira? Nosotros los humanos al respirar expulsamos dióxido de carbono y respiramos oxígeno. Pero las plantas hacen lo contrario. Respiran CO2 y expulsan oxígeno, especialmente durante la noche. Ramón aporta oxígeno al aire transformando el dióxido de carbono, el cual es la contaminación que nosotros producimos. Pero, ¿cómo lo hace? Lo hace fundamentalmente a través de la parte inferior de las hojas en unos pequeños agujeros. Pero también lo hacen a través de los tallos y de las raíces. Cabe mencionar que también lo hacen durante el día, pero en menor escala. La mayoría de las medicinas se originan en las plantas. Entonces, ese día en el que te sentías mal, una planta hizo que te sintieras mejor. Y por eso existe un extenso campo de la ciencia, la cual es la medicina. Y se dedica a buscar la cura de las enfermedades. Nosotros encontramos muchísima ciencia en solo un árbol. ¿Y tú? ¿Qué puedes encontrar a tu alrededor? ¡Piensa en grande!